Muchas gracias, señor presidente. Según he podido leer en los medios, la ausencia del secretario de Estado de Medio Ambiente hace el número 20 de altos cargos de este Gobierno que no comparecen ante el Congreso de los Diputados. En realidad, en este caso, nosotros estábamos pidiendo una comparecencia sobre una cuestión muy concreta, la firma en Nueva York del Tratado de París, del Tratado de la COP21. Estamos hablando, en concreto, de un tratado sobre cambio climático, un acuerdo cuyo éxito depende, en gran medida, de la complicidad con todos los agentes sociales. En ese sentido, entendemos que dar portazo al Parlamento es muy grave, porque es un síntoma de lo poco que importa a la sociedad, a aquellos que en este momento tienen la responsabilidad de que se cumpla el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Y créame, sin transparencia, sin información, sin diálogo, sin acuerdos políticos, no puede avanzarse en la lucha contra el cambio climático. Por eso consideramos que este nuevo plantón es un insulto a todos aquellos que, desde la sociedad civil, desde la política o desde cualquier ámbito, estamos intentando hacer de la lucha contra el cambio climático una auténtica prioridad política. Queremos, por ello, mostrar nuestro profundo rechazo a este nuevo plantón del secretario de Estado de Medio Ambiente en esta comisión. Muchas gracias. 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 Gracias.